Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Salen a la luz testimonios del exlíder de los cachiros, Davis Leonel Rivera Madariaga, en donde la criminalidad del narcotráfico vuelve a estar presente en Honduras. En esta información se corrobora que el tigre Bonilla recibió pagos por sicariato, siendo el mismo cachiro quien le pagó. Tras la información que dio, se hace saber que el tigre Bonilla fue autor de dichos envíos de sustancias ilícitas y otros actos ligados al sicariato y violentos actos en el contrabando. Juan Carlos Bonilla Valladares es otro criminal más. Las peticiones de los abogados de su defensa le piden al juez Kevin Kastel que su juicio no se haga conjunto con el del expresidente Juan Orlando Hernández ni el ex policía Mauricio Hernández Pineda. En un documento oficial presentado este miércoles por la Fiscalía de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales desligaron al ex jefe policial Juan Carlos el Tigre Bonilla de cometer asesinatos en Honduras. Fue durante una reunión de preparación de juicio celebrada hace dos días entre fiscales y Devis Leónel Rivera Maradiaga, cabecilla del cártel de Los Cachiros. El capo de la droga sugirió corregir los alcances del testimonio anticipado que fue planteado en marzo a la Corte. Los fiscales alegaban en el escrito que en 2003 Devis Rivera se reunió con Bonilla Valladares para buscar ayuda para localizar y matar a un traficante rival identificado como Jorge Echeverría Ramos, alias Coque. En el documento se estableció que a cambio del pago, Bonilla Valladares dijo que él y otros miembros de la Policía Nacional de Honduras localizarían a la víctima, rastrearían los movimientos y matarían. CW4, Devis Rivera, le pagó a Bonilla Valladares aproximadamente 300 mil dólares para llevar a cabo el asesinato, aunque finalmente CW4 hizo que otra persona matara a la víctima. El gobierno también hizo una alegación en la demanda subyacente acusando a Bonilla Valladares, reconocieron los fiscales. En ese sentido, durante la reunión CW4 declaró en esencia que el individuo identificado anteriormente como Tigre, no se refería a Bonilla Valladares, sino a otro funcionario del gobierno hondureño que también es conocido por el alias Tigre, un coronel del ejército hondureño. Con base en un mayor interrogatorio de Devis Rivera, parece que este otro individuo le ayudó a intentar asesinar al narco rival. En consecuencia, el gobierno no prevé ofrecer testimonio sobre el asesinato de la víctima. 2. El 18 de septiembre de 2023 señala el escrito. En la Corte Sur de Nueva York, se espera tener más de lo previsto, ya que en la audiencia habrán nuevas evidencias e informaciones fuertes, las cuales en nada benefician al expresidente Juan Orlando Hernández, al hacerse público una serie de actos que nadie sabía, lo cual le traerá inconvenientes al patrón de Honduras. La defensa de Jock se ha debilitado y han criticado a su abogado Raymond Colón de no hacer bien su trabajo. En informes recientes se ha señalado que el círculo íntimo del exmandatario Juan Orlando Hernández estuvo vinculado con la muerte del agente de la ATIC, Sheryl Hernández, también del caso del excomisionado de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, donde un cachiro rectificó que el tigre no cometió asesinatos en el país, pero se ha dicho que en el caso del exfuncionario la situación no tiene solución. Cualquiera ante las fiscalías federales de Estados Unidos es un proceso muy cuesta arriba. Muy pocos logran salir declarados inocentes. La ley de Estados Unidos en cuanto a estos cargos que enfrenta es sumamente difícil salir declarado inocente, porque estos cargos más bien fueron diseñados justo para casos como estos. La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández expresa la preocupación a través de un comunicado, el cual lo lleva presente sin contar que lo que acontece tendrá complicaciones para el proceso en contra de su esposo, el cual dice que es una injusta acusación que desea que la verdad salga a la luz. Pero la versión de los hechos han cambiado radicalmente y Hot, como se le conoce, está en serios problemas. El país estadounidense, a pocas horas de su audiencia, tiene nuevas acusaciones sobre la mesa en contra de Juan Orlando Hernández. La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, a través de sus redes sociales, compartió el último mensaje que dejó su pareja antes de ser extraditado. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje de mi esposo Juan Orlando Hernández. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Mi oración, la de mi familia y la de miles de familias soprendentes, que la verdad se revela y prevalece en mi caso. De la probabilidad que existan más extradiciones de actores políticos, el periodista que ha llevado el caso de cerca en los Estados Unidos, Jeff Ernest, ha dicho que dependerá de las declaraciones de algunos políticos que ya se encuentran en proceso de juicios en ese país. Se dice que la audiencia del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado ha sido aprovechada por funcionarios y líderes políticos, sobre todo por las nuevas autoridades del gobierno, para culpar de todos sus múltiples desaciertos y errores cometidos en los últimos meses, ya que al no poder dar explicaciones lógicas frente a la justa crítica popular por la crisis que vive el pueblo hondureño en seguridad, salud y alto costo de la vida. Entre otros, acuden a la salida más fácil y menos decorosa de todas, al decir, es culpa de Jeff. Pero se informa que Manuel Zelaya, actual figura política, estuvo vinculado a la corrupción y recibió sobornos de narcotraficantes y ofreció puestos de rango en el país para criminales. La foto de la segunda. Mr. Rivera, do you recognize this person? Mr. Rivera, reconoce usted a esta persona? Si, señor. Yes, sir. And who is this? And who is this? Juan Manuel Zelaya Rosales. Did the Cachiros bribe Mr. Zelaya with drug money? Los Cachiros sobornaron al señor Zelaya con dinero del narcotráfico? Si, señor. Yes, sir. When? Cuando? Aproximadamente el 2006, señor. Approximadamente en 2006, sir. How much? ¿Cuánto? Aproximadamente en medio millón de dólares, señor. Approximadamente half a million dollars, sir. And what, if anything, did Mr. Zelaya agree to do in return for that money? ¿Y qué fue lo que concordó ayer el señor Zelaya, si es que concordó ayer algo? Ayer del ministro de seguridad, un primo mío, señor. As minister of security, a cousin of mine, sir.